Vamos con el fútbol regional, con el recuerdo de lo que pudo ser ante el Cartagena y lo que finalmente fue. El Albacete ha regresado a los entramientos para comenzar a preparar el encuentro del próximo sábado ante el Rayo Vallecano. Ya saben, la buena noticia ha sido la incorporación al grupo de Salva Ballesta. El del Rayo será el primer partido de la segunda vuelta, un encuentro que podrán presenciar en directo a través de nuestras cámaras y que el Albacete necesita ganar para alejarse de los puestos de peligro y abandonar así la senda del empate en la que lleva tres consecutivos. Como nos recordaba esta mañana el jerezano Daniel López Ramos. La verdad es que la dinámica es buena, pero no es suficiente. Tenemos que sacar un resultado porque es lo que necesitamos, un resultado positivo, ganar en casa. Ahora viene un buen rival. El otro día, con el empate al tercero, se nos quedó incluso con una cara de tonto porque parece que pudimos llevarnos los tres puntos. Y la verdad es que eso es lo que tenemos que intentar contra el Rayo. E intentarlo siempre hasta que termine el partido y a ver el resultado cual es, pero sobre todo no quedarnos en el intento. En segunda división el Albacete ha regresado a los entrenamientos para comenzar a preparar el encuentro del próximo sábado ante el Rayo Vallecano. La vuelta de Salva Ballesta será la principal novedad de un partido donde el conjunto de Julián Rubio necesita ganar para alejarse de la zona de peligro. Este choque lo podrán seguir en directo a través de Castilla-La Mancha Televisión. El Albacete que esta mañana ha regresado a los entrenamientos quiere comenzar la segunda vuelta del campeonato ganando. Son ya tres los empates conseguidos de manera consecutiva y ante el Rayo necesita sumar tres puntos. El Rayo, ya lo he dicho, es un rival importante en esta categoría. Todos los años hace, ya puede llevar los años que lleva en segunda división, que todos los años lo hace para ascender y hace potenciales importantes de esta categoría. De primera división suelen recaer en el Rayo, entonces sabemos que tiene un buen equipo, pero bueno, en esta categoría le podemos ganar a cualquiera. Y es que los jugadores son conscientes del poco premio que están teniendo sus actuaciones, sobre todo la del pasado sábado. Por eso no es extraño que el defensa jerezano quiera cosas tan sencillas como estas. Partido bueno del Albacete con el rival que venga. Yo quiero que mi equipo juegue bien, que el equipo lo haga bien y que haga las oportunidades, que las oportunidades que tengamos las metamos y nos llevemos tres puntos. En cuanto a la sesión de esta mañana, señalar que Salva se ha incorporado al grupo y que en el dique seco permanecen Antonio López y Carletes.